Esto tiene también, desde el punto de vista de la estrategia política, que plantearnos, después de conocer, desgraciadamente, las reflexiones y los pensamientos intelectuales del señor Torra, insisto, racistas y supremacistas, creo que para un partido progresista, como es el Partido Socialista Obrero Español, cuyo principal valor, cuya principal propuesta política es la defensa, sin ambajes y contundente, de la igualdad entre todos los ciudadanos, de la igualdad de derechos y libertades entre todos los ciudadanos y ciudadanas, cuando hay un responsable político que las pone en cuestión, aunque sea de palabra, es evidente que el Partido Socialista Obrero Español no puede quedarse quieto. Da un paso al frente y se sitúa frente a aquellos que defienden la dominación, la desigualdad, por razones que nada tienen que ver con la sociedad catalana. La primera de las certezas es que no nos van a quebrar. Que la Constitución Española, que tanto esfuerzo supuso para generaciones de ciudadanos y ciudadanas de todos y cada uno de los territorios de España, a lo largo de nuestra historia, la consolidación de la democracia, la consolidación y el reconocimiento de una España plural y diversa, el reconocimiento de una ciudadanía plena en el ejercicio de sus derechos y sus libertades, no va a ser quebrada por la deriva unilateralista del secesionismo barra supremacismo que representa el señor Torra. Por tanto, no nos van a quebrar. Embustero, engañoso, falaz, tramposo, bolero, trolero, cuentista, calumniador, tramposo. Espere, que todavía me quedan más adjetivos y más sinónimos de mentirosos, que es el adjetivo que le va como anillo al dedo a nuestro actual presidente del Gobierno. Lo digo con cierta vergüenza que no consorna, que me gustaría bastante más. Hemos arrancado el programa como viene siendo habitual, noche a noche, aquí en el Mundo al Rojo, ofreciéndole por entrega a todos ustedes, pues una retaila de mentiras desde la noche de los tiempos del presidente del Gobierno. Tirando de hemeroteca cada noche, aquí en el Mundo al Rojo, retratamos al presidente del Gobierno a través de todas y de cada una de sus mentiras. Fíjense, tiro de diccionario de la Real Academia Española. ¿Cuál es la definición de mentira? Pues miren, es una expresión contraria a lo que se piensa, es una expresión contraria a lo que se dice, es una expresión contraria a lo que se cree. ¿Recuerdan cuando todo comenzó allá en la noche de los tiempos y este individuo, el chulo Piscinas de la Moncloa? Sí, sí, el calumniador, falaz, bolero, trilero, cuentista y mentiroso de Pedro Sánchez. Decía que no podría el hombre dormir tranquilo si Podemos, el Coletas, formaba parte del Gobierno. Yo no sé a ustedes, pero a mí aquello me resulta ya, fíjense que me hace hasta esbozar una sonrisa, me resulta como, no sé, como ingenuo, sobre todo si comparo esa, no voy a decir que fuera la primera mentira, porque yo no sé si ustedes son capaces de determinar la primera vez que a Pinocho le empezó a crecer la nariz. Yo desde luego no. Pero más o menos yo lo ubico por ahí. No, no, yo no puedo dormir tranquilo si Podemos entrara en el Gobierno. Pues la verdad es que ahora comparado con las mentiras absolutamente sangrantes de Pedro Sánchez, a mí esto ya, sinceramente, a mí me parece una broma. De verdad, pienso en esa mentira, pienso en aquellos tiempos que yo no sé ustedes. A mí, por aquello de las dos velocidades del tiempo, a mí me parece que han pasado, no años, décadas completas. Todo se ha ido recrudeciendo. Las mentiras de Sánchez también. Yo, sinceramente, creo que no ha habido, ¿verdad? Yo creo que no ha habido un presidente de esta nación que haya dicho tal sarta de mentiras. Bueno, ni presidente ni instalador del gas. Esto es una cosa absolutamente bárbara. Pero este aquí que este individuo tampoco conoce, creo, la definición de mentira de la Real Academia Española que yo pues he compartido con todos ustedes. Recuerden, expresión contraria a lo que se piensa, expresión contraria a lo que se dice, expresión contraria a lo que se cree. Porque este individuo, en lugar de que se le caiga la cara de vergüenza cada vez que naturalmente le pillan en una de sus trolas, el individuo dice que él no miente, que él lo que tiene es un cambio de posición política. Yo no sé si ha habido presidente que nos haya mentido más. Pero de lo que no tengo, queridos amigos, la más mínima duda es que en la Moncloa jamás en toda la historia del propio palacio ha habido un tío con mayor cara dura. Muy buenas noches. Esto es El Mundo al Rojo. Y esperamos que les haya tocado la lotería, aunque ya verán que les vamos a contar que en este país no funciona ni el bombo del sorteo de la lotería nacional y de la culpa de todo esto que la tiene el gafe de Sánchez. Estoy convencida de ello. Bromas aparte, espero que esperamos todos que hayan tenido fortuna en este día lleno de ilusión, lleno de esperanza. Bueno, que hayan pillado un pellizquito, que les haya tocado el gordo, que además ha estado bastante repartido, con uno de esos números absolutamente imposibles. Pero bueno, todo es posible en la vida. Ya ven. Bueno, y si no les ha tocado nada, están vivos, ¿verdad? Pues ya está. Tampoco tenemos mucho más que hablar. Esta es La Mayor Fortuna. Hoy en El Mundo al Rojo hemos preparado un programa de aquellos que no les van a permitir levantarse del sillón, aunque ya estén preparando la cena de Nochebuena, que como mínimo hay que prepararla con 48 horas antes. Hoy con nosotros para diseccionar este programa que viene calentito como cada noche para no perder la costumbre, estará con nosotros Daniel Lacalle. Roberto Centeno Fernando Fanego Juan de Dios Dávila Luis Magán Erick Encinas Y Lucio Muñoz Y ahora sí, estamos todos, permítanme que salude a los invitados en el plató. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te ha tocado algo? Bueno, me ha tocado el gordo, que es el presidente del gobierno, que me caí un poco gordo. No, desafortunadamente no, pero vamos, seguimos con la misma esperanza e ilusión para encarar estas fechas que son maravillosas. Claro que sí, bueno, las redes sociales, que ya saben que tiene mucha guasa, veía ayer en una de esas redes que el gordo efectivamente era que se marchara Sánchez. Y aparecía un décimo de la lotería de Navidad, pero que en lugar de una numeración imposible, pues aparecía aquí este individuo, el trolero de la Moncloa. Así que ese gordo, muchos, somos los que esperábamos que nos tocara, pero vamos, que no nos quitamos a este tío con agua caliente, que tremendo. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También, pregunta obligada. ¿Algún pellizco? ¿Alguna cosa? Nada, yo soy afortunado en el amor, así que en el juego poco. Bueno, afortunado en el amor, estás sano, estamos vivos. ¿Qué más se puede pedir? Fernando Fánego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María José. Misma pregunta. Pues no, a mí me ha tocado salud, que creo que es el día de la salud. Hoy es el día. No me ha tocado nada, pues bueno. Bueno, pues vamos a ver, ¿para qué queremos dinero si no tenemos salud? Demo gracias al señor. Bueno, problemas en el sorteo, permítanme que empiece así también con WhatsApp. Problemas en el sorteo de Navidad. Hasta el bombo se nos estropea. ... Bravo! Brutal. España tiene problemas hasta en el sorteo de Navidad, hasta con el bombo del sorteo de Navidad. Vamos a meternos en harina, en asuntos con enjundia. Sánchez y Feijóo negociarán la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la Unión Europea como mediador. Porque yo ya no sé ustedes qué análisis hacen de esto. Voy a pasar la pregunta a nuestros invitados. ¿Ahora qué pasa? Necesitamos mediador para todo. Me parece que tuve una vergüenza. ¿Esto de qué va? Se me ha parecido una vergüenza. Me parece que es como si estuviésemos en un Estado fallido, en el que tenemos que pedir que venga un mediador internacional de árbitro. Lo que se está produciendo es un golpe de Estado desde las instituciones y desde mi punto de vista el Partido Popular debiera de ser consciente en qué situación está. Esto de pedir mediador a la Unión Europea. Bueno, no sé. A mí es que me parece todo, de verdad, cada vez más disparatado, cada vez más indignante. De ser un país que fuimos la novena potencia industrial del mundo, estamos pasando a ser el hazmerreír de Europa. O sea, que tenga que estar pidiendo, oye, por favor, primo de zumo, sol, ven aquí. Pero vamos a ver, si somos la nación más antigua de todo el mundo. De Europa, vamos. No del mundo, de Europa. La nación más antigua. Si los ingleses vinieron a ver las Cortes de León para aprender cómo era la democracia, cómo era el Parlamento. Pero claro, con los socialistas, pues piojos y miseria y falta de libertad. Y este absurdo, pero este absurdo, desde mi punto de vista, al que se está plegando también el Partido Popular. Es que me parece indignante, de verdad. Me parece indignante. Esta noticia que, bueno, la verdad es que estamos perplejos más de uno, esta negociación, bueno, es una información de Génova. El jefe del Ejecutivo, bueno, ha dado luz verde a la participación de la Comisión Europea en una negociación a tres bandas, con el gobierno y con la oposición, con intención de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya, si me permiten, pues huele mal. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo, señor mío? Bueno, la verdad es que uno cree que ya ha visto todo y va a decir que como era previsible, pero que es siempre mucho peor de lo que era previsible. Vamos a ver. Estamos, señoras y señores, y tengan ustedes muy en cuenta, a una tomadura de pelo gigantesca, tanto de Sánchez como de Feijóo, a España y a los españoles. De Sánchez, porque fíjense ustedes que de diez propuestas, diez propuestas del Mindundi, de Feijóo, han hecho no a ocho, las más importantes, naturalmente, sí a una, pero de broma, ahora hablaremos de esta, la renovación del Poder Judicial para lo que necesitamos, nada más y nada menos que la intervención de un mediador europeo, lo cual es que esto era idea de Génova, lo cual es increíble. Y luego otra de Depende. Y por parte de Feijóo, porque con una de nueve, está haciendo el paripé ante sus votantes de que esté realizando una oposición seria, cuando lo que está haciendo es realmente legitimar la destrucción y la ruina de España. Está blanqueando, con la reunión que ha tenido, el golpe de Estado de Sánchez. Y tengo que repetirlo una vez más, porque se preguntarán, ¿qué puede hacer? Se lo voy a explicar. Bueno, lo primero que puede hacer es hacer lo que prometió. Él, cuando llegó a Madrid y actuó el puesto de líder del Partido Popular, dijo que venía a presentarse y a ganar las elecciones. Actualmente, no las ganó por puro desastre, que por puro desastre suyo. Y, ah, bueno, perdón, dijo que venía a ganar las elecciones y que si no, se marcharía a Galicia. Bueno, vino, perdió y no se marchó a Galicia. En vez de cederle el puesto a Díaz Ayuso, que es la única que puede ganar a Sánchez, se ha agarrado al sillón como una garrapata y monta todos los teatrillos para continuar agarrado a ello. Miren ustedes, si alguien todavía no se ha enterado, la única forma en que la derecha, no solo el PP en este caso, sino vos, que puedan echar y hacer una oposición útil y echar a este fuera de la ley, este malvado, este traidor a España, como no ha habido otro en nuestra historia, de Sánchez, es vaciar de contenido y legitimidad a un Estado que está gobernado, como he dicho, por malvados, por fuera de la ley y traidores a España, apoyados por terroristas y por enemigos de España y golpistas, racistas, igual que los dos. Bien, y hoy resulta que sacan a toda plana, o están sacando a toda plana, que Sánchez y Feijón negociaran la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la Unión Europea como mediador. Pero bueno, vamos a ver, decía, como decía, dice hoy, Eduardo Inda, pero es que están locos los señores de Janova, pero como que no tiene un mediador para que negociemos una cosa que, bueno, que es un tema español y de españoles. Hombre, una cuestión nacional, señor Centeno, supervisada por organismos supranacionales. Pero es que no necesitamos, claro, no necesitamos que nos supervise ningún organismo supranacional, ni siquiera de, digamos, de los planetas del Sol ni de la galaxia. Es que no lo necesitamos. Ha dicho mi compañero antes que somos el país más antiguo de Europa. Fuimos no la novena, sino la octava potencia económica mundial, a lo que nos llevó el general Franco después de habernos sacado de una situación de subdesarrollo. Y ahora resulta que necesitamos que tenga que un belga, un mindundi cualquiera de la Unión Europea, que son una banda de golfos, enseñarnos derecho porque no tenemos juristas en España para poder decir lo que hay que hacer. Mire, es una ofensa al pueblo español que no se puede tolerar, señor Feijóo. Y además, señor Feijóo, le he dicho antes que de diez propuestas ha habido ocho las que ha dicho que no. Y son propuestas verdaderamente tremendas. Primero, no a la alcaldía de Pamplona, no a entregar la alcaldía de Pamplona a los terroristas de Vilnius. Esto, le he dicho, Sánchez afejó que esto no lo negociaba con él. Sí, esto lo vamos a ver seguidamente, Roberto, aquí en el programa. Es uno de los asuntos, efectivamente, en el que vamos a meter el diente. Luego está todo lo demás. Es que, bueno, le ha regalado a Aragonés, que es un criminal racista, criminal porque dio un golpe de Estado, está en el golpe de Estado, le ha regalado la bilateralidad. Es verdaderamente, o sea, lo ha recibido el otro pájaro, el otro sinvergüenza, que no tiene media bofetada, porque una compañía de la Guardia Civil los mandaría a todos a echar a correr hasta el Kazajstán. No hace falta el ejército, ni los tanques, ni nada parecido. Y los trata como si fuera un jefe de Estado y de tercera división. Porque, además, en cuanto salió Sánchez, quitó la bandera española. Lo vimos ayer, señor Centeno, efectivamente. Vimos cómo se retiraba en este programa por la puerta de atrás, nunca mejor dicho, la bandera de España, tan pronto como terminó ese miserable encuentro. Toda la política exterior de España, bueno, en el hecho concreto de Marroco, no me estoy refiriendo ya en la basura que han convertido el Ministerio de Exteriores, que es simplemente una agencia de colocación del PO, donde han nombrado a payasos analfabetos como IZ, que no tienen ni el bachillerato al frente de la UNESCO o de no sé qué. Y todo lo que pasa. Pero, concretamente, el tema del Marroco, no han querido discutirlo y, sin embargo, en esto España ha frenado, ha frenado la, digamos, la acción de la Unión Europea con unas colecciones cerradas, supongo que no le van a hacer caso los norteamericanos. Bueno, ya veremos, señor Centeno. Tenemos que ir terminando a pesar de que nos tiene como el flautista de Amelie detrás de usted. Es decir, son unos, el señor Feijó, pues lo que es, ya lo he dicho antes, no lo voy a repetir, o mejor dicho, sí lo voy a repetir. Es un fuera de la ley, un malvado y un traidor a España como no ha habido ninguno en nuestra historia. Más allá todavía que Fernando VII. Que Fernando VII. Lo estaba esperando. Y Feijó, pues, ¿qué le voy a decir? Es un mindundi que lo que tenía que hacer es, Feijó, cumple lo que prometiste. Y como no has ganado las elecciones ni de lejos, márchate a Galicia y no te agarres como una garrapata al sillón de ser el líder de la oposición. Porque lo que estás haciendo es blanqueando la destrucción y la ruptura. un abrazo enorme Roberto Centeno de manera especial en el día de hoy en el que te deseamos una muy feliz nochebuena. Bueno, eso es lo que me faltaba. Feliz nochebuena y feliz Navidad a todos, a ti, en primer lugar, María José. Un abrazo entrañable y mucha felicidad. Gracias. Bueno, la verdad es que es tremendo. Estábamos hablando precisamente de lo que ha sido España. Yo de pronto, además, como Jesús Ángel Rojo suele tener aquí su libro y hoy continúa y yo no podía dejar de mirarlo. Digo, cuando éramos invencibles, es que hubo un día en que fuimos invencibles y ahora necesitamos Lo malo es que se borra la historia. Y necesitamos ahora la tutela. España tiene esa debilidad y sobre todo lamentamos, sobre todo yo, lamento, el que tengamos una clase política tan sumamente deleznable. En general, no hablo por todos, lógicamente, pero sí que lamentablemente tenemos en los primeros espadas que realmente son los que tienen que estar ahí en los momentos más difíciles por los que estamos pasando, y eso denota la debilidad que tiene nuestro Estado ante situaciones tan sumamente graves como la que tenemos ahora, que tengamos que acudir a un órgano supranacional como es la Unión Europea, que evidentemente nos tenemos y nos debamos a un orden lógicamente europeo en cuanto a determinadas cuestiones, principalmente entre otras la económica y de la cual formamos parte, pero sí que es verdad que me resulta deleznable que la clase y la catadura moral que tienen nuestros representantes políticos tengan que llegar a esta situación, que tengan que llegar a la mediación de un tercero para poner fin a un problema que es absolutamente nacional, es decir, soberano de nuestro Estado. Vox naturalmente se declara absolutamente perplejo ante la oferta de Efejo para que Europa medie la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde el partido de Abascal la reunión dicen que solo sirve para que Sánchez consiga blanquear su golpe de Estado y blanquear sus relaciones con los golpistas. El partido critica que Efejo no se cree lo que dice en la calle puesto que si Sánchez ataca el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles ante la ley no cabe reunirse con él ni dirigirse a él en ningún otro sitio que en la tribuna del Congreso o en los juzgados. En esta reunión se consigue poco de una reunión que se esperaba poco según las mismas palabras de Efejo se ha conseguido simplemente dos apuntes como decía Centeno que es el cambio del artículo 49 quitándolo de disminuidos y el tutelaje esto del verificador se ha puesto absolutamente de modo y ya no nos sorprende pero que reclamemos la tutela de la Unión Europea permanentemente me parece que es una falta de no solamente una falta de respeto hacia nosotros mismos sino una falta de convencimiento de que realmente nosotros somos una democracia absolutamente consolidada que tiene más de 40 años de recorrido eso por una parte y por otra parte a mí me da la sensación de que esto en el fondo el Partido Socialista y sobre todo su antiguo líder Zapatero le entusiasma porque es meternos de hocico en el foro de Sao Paulo en donde en todos los complejos en todas las complejas estas situaciones que se han vivido en Latinoamérica siempre han necesitado un verificador externo y quiero recordar simplemente recordar que es el foro de San Pablo el foro de San Pablo está constituido para que nos hagamos una idea por los partidos comunistas de Brasil de Colombia de Paraguay de Perú de Perú el Partido de los Trabajadores de México de Brasil el Frente Sandinista es decir todo lo mejor de la izquierda y de la ultra izquierda de esa zona es decir que nosotros vayamos un estado que es como bien decías Juan de Dios el estado más antiguo de la Unión Europea que vayamos al tutelaje permanente por parte de la Unión Europea o por parte de la Unión Europea que yo creo que en este planteamiento en la reunión de hoy ha sido el propio el que ha sugerido al señor Reiders que es el comisario si no me equivoco el comisario europeo de estos temas si nosotros estamos permanentemente solicitando la tutela de la Unión Europea decimos muy poco a nivel internacional de la solidez de nuestras instituciones yo ya denunciamos en su momento o advertimos más que denunciamos que Feijón no debía de acudir a esa reunión lo que decíamos era que iba a servir para blanquear a bueno pues este gobierno que está formado por delincuentes o sea por E.H. Bildu con sentencia en firme del Supremo diciendo que formaba parte de la estrategia de ETA con unos golpistas con prófugos o sea es un gobierno formado y apoyado por delincuentes es decir yo no espero nada más que delitos del actual presidente del gobierno y de sus socios es lo que espero porque es lo que han hecho no son opiniones son facts como dirían los ingleses son hechos pero claro del líder del Partido Popular que él ganó las elecciones aunque no ha podido formar gobierno no podría esperar semejante barbaridad el problema que tenemos ahora mismo entre manos es que se está queriendo destruir la nación española y la soberanía nacional y eso está viniendo por ETA por los partidos nacionalistas secesionistas catalanes que no por Cataluña ni no por los catalanes sino por unos partidos políticos secesionistas catalanes y por el Partido Socialista Obrero Español por Pedro Sánchez pero claro si resulta que ahora el líder del Partido Popular lo que está poniendo también en cuestión es la soberanía nacional porque tiene que ir a pedir mediación a la Unión Europea es que están atacando la soberanía nacional por la izquierda y por la derecha y hablando de es que estamos en un problema muy serio es que la oposición del Partido Popular es que está traicionando a la soberanía nacional de España es que no es ya el Partido Socialista que sabemos que es una asociación de delincuentes que está asociado con delincuentes es que el Partido Popular nos acaba de meter una puñalada trapera por el tercer espacio intercostal está también dudando de la soberanía nacional del pueblo español es que esto es una democracia absolutamente asentada es un Estado de Derecho que está siendo atacado y en lugar de hacer frente a eso el Partido Popular está traicionando también a la soberanía nacional esto es gravísimo a mí me parece esto gravísimo por la izquierda y por la derecha atacando a la soberanía nacional te veo contento con el Partido Popular permíteme la ironía vamos a escuchar además ahora a Feijó comentaba anteriormente Roberto Centeno que naturalmente de todas las propuestas con las que el presidente de los azules de los populares ha ido a esta reunión con Sánchez pues llevaba una larga lista que el de la Moncloa se ha pasado literalmente por el forro y entre ellos estaba naturalmente pedir levantar la mano para parar la amnistía y no pactar con Bildu no pactar perdón con un partido de la mano de asesinos de los del tiro en la nuca pero parece ser que bueno él nos lo cuenta nos lo cuenta Feijó le he pedido volver a respeto a la igualdad ante la ley de todos los españoles y volver otra vez al Estado de Derecho le propuse retirar la ley de amnistía y volver a la senda constitucional le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no que va a seguir adelante con la ley de amnistía fuera de la cuestión le ha pedido también no pactar con Bildu en Pamplona bueno cosa que naturalmente ya han hecho ya se han repartido todo y naturalmente también le ha dicho que no las víctimas del terrorismo de Pamplona naturalmente se rebelan contra este pacto del partido socialista con Bildu es decir con un grupo que pertenece a una anexión absolutamente terrorista insisto los de el tiro en la nuca traigo este vídeo esta noche porque me parece que nos sobran razones un homenaje a las víctimas de ETA y no voy a decir que pretendo sonrojar a nadie porque los asesinos no tienen moral ni vergüenza ni conciencia Tejada hija de José Luis Prieto Gracián militar navarro y español asesinado por ETA el 21 de marzo de 1981 cuando iba a misa con nuestra madre aquí en Pamplona y desgraciadamente 43 años después casi 43 años después el partido socialista obrero español vuelve a traicionar a las víctimas de ETA vuelve a traicionarnos y a mentirnos entregando la alcaldía de Pamplona en una moción que tendrá lugar el día 28 en manos de Bildu partido heredero de ETA Soy Carmen Alba hija de Antonio Alba Rojas con onel de infantería que el 15 de marzo del año 87 sufrió un atentado terrorista iba en el coche con mi madre con mi hermana pequeña y otras tres niñas esta moción de censura que se va a realizar ahora en el ayuntamiento de Pamplona es una infamia es una ignominia es un es un fraude es un agravio para las víctimas del terrorismo y para toda la ciudadanía me llamo María Caballero y soy concejala en el ayuntamiento de Pamplona soy hija de Tomás Caballero un concejal asesinado en 1998 por la banda terrorista EPA y hoy ante la moción de censura que ha planteado el partido socialista para ponerle alcalde a Joseba Sirón concejal de H. Bildu del partido de Otegi pues quiero trasladar la mayor indignación por este hecho que nos parece terrible soy José Ignacio Toca hijo de Alberto Toca Echeverría asesinado por ETA en Pamplona el 8 de octubre de 1982 nadie ha sido condenado por este crimen forma parte de uno de los más de 800 casos sin resolver hoy me siento asqueado y decepcionado al ver como los que antes estaban con nosotros en esta pelea hoy en día concuerdan con Bildu el otorgarles poder institucional sin que estos hayan dado un mínimo paso para reconocer el mal causado y pedirnos perdón a las víctimas y a toda la sociedad bueno el vídeo es más largo el número el número de víctimas lamentablemente es enormemente enormemente extenso y además claro encima tenemos vamos a tener al frente de la alcaldía un tío que al tal Joseba que ni siquiera ha condenado ha condenado los atentados ni lo va a hacer ni lo va a hacer si es que es una ficción si es que H. Bildu tiene una sentencia en firma del Supremo y no me cansaré de decirlo en el que sentenciaba con pruebas demostradas que formaba parte de la estrategia de ETA si es que el último jefe de ETA está en Sortu que es uno de los partidos es el partido fundamental el core de H. Bildu el último jefe de ETA de la banda terrorista de ETA si es que esto es si es que estamos en un gobierno que está formado por delincuentes por gente que ha cometido delitos y en algunos casos asesinatos y en algunos casos secuestros si es que este es el gobierno que tenemos pero a mí lo que me deja de verdad indignado porque no conocía esta noticia ahora la acabo de conocer que Feijó también ataca a la soberanía nacional diciendo que sea un mediador internacional que sea la Unión Europea el que decida pero esto que es que la soberanía nacional reside en el pueblo español señor Feijó señoreta o asquerosos de ETA el señor Sánchez la soberanía nacional reside en el pueblo español y mientras no se desintegre la nación española ustedes deben de ser fieles a esa soberanía nacional sabemos que Pedro Sánchez no lo es que está queriendo dar un golpe desde las instituciones pero por Dios que está haciendo el Partido Popular que traición es esta de la del Partido Popular yo creo que el Partido Popular el señor Feijó lo que quiere es constatar públicamente digamos un poco que la opinión que mantiene el Partido Popular y él liderando ese Partido Popular la apoya la Unión Europea es decir que de alguna manera justificar la actuación con respecto a la renovación del Consejo del Poder Judicial con una actitud de beneplácito de apoyo o de autorización por parte de la Unión Europea pero a mí me parece que entrar en ese juego es muy peligroso entrar en ese juego porque esos matices no los ve la ciudadanía ni los ve probablemente la opinión pública extranjera europea me refiero es decir lo que ve la opinión pública europea es que un Estado de Derecho reclama a la Unión Europea sobre temas tan básicos como es el Poder Judicial una tutela que en definitiva es una verificación de país bananero de país auténtico de lo que hacían con Colombia o con las FARC o con lo que hacían en la guerra del Salvador cuando la guerra civil del Salvador o otros muchos países latinoamericanos entonces yo creo que esa decisión del señor que de alguna manera está íntimamente convencido de que el señor Reuters y la Comisión Europea le van a dar la razón y justificar delante de su opinión de su electorado y de la opinión pública española yo creo que es contraproducente para nuestra imagen internacional sobre todo porque se va a equivocar desgraciadamente porque la Unión Europea va a decir mira andad vosotros con vuestras cuestiones es un tema interno ya vais a ver como encima nos van a dar por todos sitios esto es algo injustificable y que los votantes del Partido Popular decidan a mi me parece que está siendo atacada la soberanía nacional por parte del Partido Socialista Obrero Español junto con ETA y con los golpistas catalanes y hoy está siendo atacada y ha sido atacada la soberanía nacional desde el Partido Popular con Feijó está siendo atacada la soberanía nacional nuestra existencia como nación como Estado de Derecho por la derecha y por la izquierda y no solo eso sino que le estás pidiendo consenso le estás pidiendo una posible solución a un conflicto interno de un país soberano que forma parte íntegra de la Unión Europea al que le has dejado un montón de millones de euros al que se le han derido un montón de millones de ayudas y que es el número uno en paro que registra paro en la Unión Europea es decir que ya no solo es por un problema político esencial como el tener claro la decisión del Consejo General de Poder Judicial que es un algo básico para cualquier Estado democrático sino que además le has dejado el dinero imagínense lo que puede pensar cualquier como tú decías Luis lo que puede pensar la opinión pública europea es decir que ya no solo es eso sino que encima al país que le tienes que hacer de mediador a ese país le has dejado una cantidad de dinero que todavía no ha sido justificada que no se sabe exactamente dónde están esas partidas que nos han depositado en la confianza y que es el país que mayor registro de paro tiene imagínate todo eso conglomerado en la misma figura pues bueno lo único que denota es una debilidad absoluta de la fuerza ejecutiva que tiene el país y sobre todo de la posición como bien decía Juan de Dios es decir que es que no existe una posición que realmente haga frente a una situación así o por lo menos no está a la altura hubiera sido maravilloso tener delante a alguien aunque sea de una forma acaudillada me da exactamente lo mismo muchísimo más mano dura muchísimo más inflexible a lo mejor tendría menos votos pero era mucho más efectivo a la hora de tomar decisiones como las que estamos viendo ahora mismo es decir en que entre comillas calzonazos como saben todos ustedes el trolero de la Moncloa justifica la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona para situar a los filoterroristas porque había inactividad parálisis económica en los presupuestos del ayuntamiento nada comentarles que UPyN ha puesto en marcha una página para desmontar cada una de las mentiras de Sánchez que se llama la traición a pamplona punto com con la intención de desmentir y desmontar todas las mentiras de los grupos de la oposición especialmente las del partido socialista de Navarra y que ha utilizado como les decía el propio Sánchez sobre la supuesta parálisis del ayuntamiento de Pamplona nuevamente otro asalto al pino es que eso es un ejemplo buenísimo de que cuando tú estás tratando con un delincuente no puedes tratar con un delincuente como si no lo fuese UPyN trató con el PSOE como si pudiese realmente llegar que no que no que el PSOE está en un proyecto de destrucción de la soberanía nacional está en un proyecto de golpe de estado desde las instituciones su socio es ETA EH Bildu si es que si no queremos ver eso y pensamos de forma buenista que el que se alía con asesinos con secuestradores con golpistas con prófugos de la ley que tiene el caso del ERE en fin todos los delitos inimaginables desde el asesinato el secuestro el robo el golpe de estado tiene todo el abanico de delitos graves en el gobierno del partido socialista europeo español cuando UPyN decidió apoyar al PSOE pues bueno estas cosas son las que pasan que es lo que le va a pasar a Feijó Feijó está pensando que hay un PSOE bueno que no que no que esto es lo que hay que estamos en un golpe de estado señor Feijó que usted no puede traicionar al pueblo español y si no dígalo ya de una vez dígalo ya de una vez y fuera váyese con el PSOE venga entre en sus listas señor Feijó y listo ya está pero esta traición es inadmisible la comisión de justicia del congreso prevé avalar la ley de amnistía en el próximo mes de enero es decir a la vuelta de la esquina si finalmente los letrados tuvieran que emitir un informe sus conclusiones seguirán la línea marcada por el equipo de Fernando Galindo los letrados de la cámara baja reconocieron que la norma puede presentar posibles motivos de inconstitucionalidad no obstante concluyeron que no existe una contradicción tan palmaria con la carta magna como para que la mesa del congreso impida su tramitación la noticia es más extensa como puedan imaginar pero he sacado esta perla bueno pero si conde Pompido es el que va a decir si es constitucional o no y hay que recordar que Pablo Casado de nuevo el partido popular es el que el que permitió que conde Pompido llegase a ser el presidente del tribunal constitucional pero si es que estamos en una traición por la izquierda y por la derecha si es que esto ya es ya es inaguantable esto es inaguantable se van a considerar los primeros días de enero hábiles porque aquí hay que ir a toda prisa corriendo corriendo para que salga delante la ley porque hasta donde yo sé los primeros días del año día 2 día 3 día 4 el congreso no ha tenido actividad corrijanme justamente por eso porque para que se termine de hacer la foto del territorio nacional que tenga que irse a Suiza a hacer la foto del presidente con el señor Puigdemont van a hacer lo que puedan la ley de amnistía para que él pueda volver a territorio nacional es una situación tremendamente delicada pero que parte de los instituciones del estado el partido socialista las está fagocitando para encarar para caminar para poner una alfombra roja a este a este a este plantamiento que es decir al plantamiento del que ya no nos escandaliza nada es decir que como los escándalos y los plantamientos las posturas del gobierno tan sobrecogedoras vienen una detrás de otra ya no nos escandaliza nada no nos escandaliza por ejemplo con el tema de Pamplona nos escandaliza que José Abaurrea que es un concejal va a ser el concejal del gobierno estratégico del ayuntamiento de Pamplona por EH Bildu es un tipo que estuvo que fue detenido en los San Fermín en el 2019 y condenado en el 2021 a seis mercenarios de cárcel por agredir a policías policías femeninas por cierto y que yo entiendo entonces las letras pequeñas de los acuerdos en la letra pequeña del acuerdo de Pamplona el Partido Socialista esgrime como un gran éxito que se despolitice las fiestas de San Fermín no me extraña teniendo un concejal que en las fiestas de San Fermín montaba pollos con la policía es increíble es absolutamente increíble pero más irri todavía tiene que muchos de los que están ahora mismo liderando el Partido Socialista han tenido que llevar feretros de gente casi no asesinada por eta en Navarra y en el País Vasco es la cara de la ignominia y de los ministros que han aportado el féretro de un compañero suyo asesinado por la banda con la que están ahora mismo negociando y sobre todo que es que hacen a la cara descubierta como bien decía Juan de Dios no me queda más remedio que darle la razón otra vez es decir que lo que no se puede negociar es si estás en un país democrático y en el que se asienta sobre todo la base democrática es en la ley en nuestra ley en nuestra corta magna es ponerla en juego y sobre todo negociarla con personas que han sido terroristas con personas que han usado el arma las armas para negociar de otra forma y tratar de cambiar una sociedad y todo esto por un puñado de asquerosos votos que son los que ahora nos han llevado a esta situación de una persona que es absolutamente pues bueno ya lo ha dicho antes la María José y bueno y no lo voy a repetir el señor que vive en la Moncola lamentablemente por no decirle cualquier otro adjetivo ¿sabes? porque no sé si no ven niños pero es que es para hacerlo es decir porque es de las cosas más cochinas y más aberrantes que puedes tener que puede tener cualquier persona es decir negociar con la bazofia negociar con alguien que ha tenido aportado un arma y ha sido un asesino señores tenemos que hacer un alto en el camino estamos todos muy apasionados porque estamos indignados estamos avergonzados y bueno la verdad es que tenemos el corazón roto permítanme darles un buen consejo Colacel Antiox ¿por qué? porque las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos y volvemos en un abrir y cerrar de ojos una noche larga de fiesta con los amigos ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh no recuerda dónde dejó el teléfono con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para siete días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no sólo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El Mundo al Rojo y mientras tanto pues si han seguido el Mundo al Rojo esta semana pues claro naturalmente tienen todo lujo de detalles sobre la compra ese porcentaje de la compra de Telefónica una no hay dinero naturalmente para rebajar el IVA a las familias pero oye sí hay dinero ¿verdad? para comprar Telefónica ojo y además se pide un crédito express que por cierto ha aprobado Europa Sánchez de Solle a Bruselas gastará 2.000 millones en Telefónica cuando debe reducir la deuda de 700.000 euros Daniel Lacalle muy buenas noches Muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estáis? Pues la verdad nada encantados de escucharte y además con muchísimo interés pues yo necesito saber en torno a este nuevo no sé si llamarlo asalto con nuestro dinero además porque esto lo tendrá que pagar alguien que vamos a ser nosotros Bueno el asalto a Telefónica además de costar 2.100 millones que obviamente el Estado no tiene es un Estado enormemente deficitario y con una enorme deuda primero es completamente innecesario lo más importante ¿no? la participación del grupo saudí está sujeta y estaba sujeta a la aprobación del gobierno por lo tanto no hay ningún peligro ante lo que es una participación financiera y tanto en la legislación hay una ley antiopas como en la regulación hay todo tipo de mecanismos para preservar la independencia estratégica Porque esa era esa era la disculpa ¿verdad Daniel? permíteme la pregunta también para muchos telespectadores que quizá se lo estén planteando la disculpa del gobierno fundamental para este asalto a Telefónica era hombre ojo que aquí lo que estamos intentando es frenar a los saudíes ¿es así? Bueno es que no tiene ningún sentido ¿no? ¿verdad que no? Ningún consejero ningún accionista de Telefónica sea BBV Caixa ninguno que tenga puesto en el consejo tiene acceso a información secreta ni información sensible que pueda tener que ver con defensa etcétera etcétera nada de eso ninguno nunca lo ha tenido ninguno esto es muy importante que la gente lo entienda y también es muy importante que la gente entienda que la legislación igual que en cualquier empresa tiene los mecanismos para mantener la independencia estratégica de cualquier empresa y lo sabemos entre otras cosas porque el propio gobierno socialista permitió la compra de Endesa por parte de un grupo italiano estatal en él y no ha habido el más mínimo problema en cuanto a digamos independencia estratégica ¿verdad? Entonces no hay ninguna razón pero lo más importante es que está utilizando un dinero que no tiene además está utilizando un dinero para politizar la empresa y claro luego pues me ha parecido escuchar en la introducción claro el año que viene el gobierno va a tener que reducir al menos 70 mil millones en cuanto al ritmo de endeudamiento que ha estado llevando a cabo en los últimos meses por lo tanto eso veremos para donde sale 70 mil efectivamente gracias por la rectificación Daniel en la calle teníamos el titular en este titular efectivamente había un error porque se hablaba de 700 mil que eso naturalmente no es nada pero son 70 mil millones ojo efectivamente que la cosa es bárbara lo que el gobierno la deuda que hay que que hay que reducir finalmente el dinero de donde va a salir un crédito exprés por parte de la Unión Europea que parece ser que podría estar aprobado transferencia directamente a la SEPI que podría realizarse en los próximos días bueno crédito exprés de la Unión Europea no puede haber eso no puede haber porque eso sería considerado una ayuda de estado por lo tanto eso no se va a dar la SEPI tendrá que pedir una transferencia del estado el estado se la dará tirando de mayor deuda y eso es lo único que puede hacer la SEPI por supuesto puede pedir un crédito a entidades financieras pero la Unión Europea no puede dar un crédito para que un estado compre una participación en una empresa privada si eso se pudiese hacer pues se abría un melón absolutamente inaceptable claro ¿Cuáles son tus previsiones a partir de ahora? Hemos escuchado a miembros socios del gobierno decir que esto solo es el comienzo que naturalmente con este porcentaje de nacionalización no se quedan tranquilos que se abre el melón el melón por tu experiencia ¿crees que esto puede tener un efecto dominó? ¿Podemos empezar a ver nuevos asaltos a nuevas empresas con este intervencionismo de este gobierno ya de república absolutamente del otro lado del charco vamos ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir Es lo que están pidiendo los socios del gobierno Y lo que quiere el gobierno de Sánchez en cualquier caso aunque no tuviese socios su objetivo desde siempre ha sido bueno lo hemos visto lo que ha hecho en Correos que es una empresa pública pero es que lo hemos visto en Indra lo hemos visto en otras empresas ¿verdad? O sea el objetivo siempre es intentar meter la mano en las empresas y tiene especial interés en las empresas más grandes del IBEX porque obviamente pues esto te más puede digamos meter también en la mano en cuanto a colocar personas etcétera Sin ninguna duda además Daniel tiene una legislatura por delante que puede suceder a lo largo de este tiempo es que claro como estamos a final de año yo inevitablemente me voy a las a las posibles previsiones ¿no? En todo este tiempo en estos casi cuatro años que restan puede o sea verdaderamente puede nacionalizar cuántas empresas Ah bueno hombre primero habrá que ver qué es lo que ocurre con las reglas fiscales claro porque de momento está tirando de una deuda que veremos si no le introduce un problema con las nuevas reglas fiscales que ha aprobado la Unión Europea que llevarían a caer en el protocolo de déficit excesivo y una multa pero por tirar de deuda pues nunca le he visto preocupado de tirar deuda ¿no? De momento 70.000 millones que no está es una cifra de esas que provocan verdadero pánico muchas gracias Daniel Lacalle por este análisis te deseamos desde aquí una muy feliz Navidad y que esta Nochevieja la disfrutes enormemente muchas gracias por tu participación en el Mundo al Rojo Muy feliz Navidad y feliz entrada de año a todos los que los que nos están viendo muchas gracias a todos y al equipo Gracias Daniel un saludo buenas noches el tema de Telefónica ha sido un tema recurrente a lo largo de estos días Sí esto ya lo anunció hace semanas Jesús Cacho un magnífico periodista y un analista económico formidable en las páginas de su de su diario Vox Populi en la que él anunciaba anunciaba con bastante alteración esta operación urdida por el señor Sánchez con la cabeza de a la cabeza del socialista que ha estado previamente en Telefónica desde hace 35 años que es Javier Paz Javier de Paz quiero recordar a nuestros oyentes a nuestros telespectadores que fue el secretario general de las de las juventudes socialista que era íntimo íntimo que apareció en la noche de despedida de Zapatero en su coche llegando a Ferraz y es uno de los hombres un tapado que nunca ha trascendido a la opinión pública pero que ha manejado los hilos del socialismo sobre todo en Telefónica de una forma formidable esto es un hecho más si continuamos así con la renalizaciones de empresas privadas es un hecho más de la evidencia que está ocurriendo y que ha ocurrido en los últimos meses de la legislatura anterior y los primeros compases de esta legislatura que es que el partido socialista anunciaba siempre que iba a moderar al partido a Podemos y en cambio ha sido todo lo contrario que ellos se han radicalizado han optado por posiciones de extrema izquierda y muy cercana a las aptitudes que tienen muchos de sus muchos de sus apoyos institucionales muchos de sus partidos que le apoyan en el gobierno de sus socios de gobierno tanto Bildu como Esquerra Republicana o como Jun esto es muy peligroso yo creo que Telefónica funciona formidablemente y lo último tenemos un antecedente ha habido empresas que decíamos y decían los propios gobiernos de aquella época eran absolutamente sólidas como las cajas de ahorros que estaban llenas de políticos de distintos partidos y se hundió el sistema económico español por favor tengamos cuidado precisamente por estar y por colocar a sus amiguitos y amigotes en las cajas y por darse créditos entre ellos y por mamonear si me permiten ustedes esta fea expresión que a ellos les va con manillo al dedo y yo creo esto que que estáis señalando tanto tú como Luis yo creo que es que es vital es decir cuando el poder político empieza a gestionar que curiosamente jamás gestiona en función del bien común sino en función de su interés partidocrático como pasó con las cajas de ahorro o sea lo que se ha extendido y lo que Podemos dice es que la banca fue fue rescatada lo que fueron rescatadas fueron las cajas de ahorros que estaban gestionadas desgraciadamente por políticos sin criterios técnicos y lo que fue rescatado fueron los depositantes es decir la gente que dejaba en un pueblo en Lleves o en donde fuera dejaba el dinero en la caja rural de Guadalajara y dejaba su depósito eso fue lo que fue rescatado porque desgraciadamente el político de Guadalajara o el político de Murcia o el político de bueno por cierto Pedro Sánchez estaba en el consejo de administración de Caja Madrid una de las que quebró es decir el que dejaba el depósito en Caja Madrid pues tenía a Pedro Sánchez en el consejo de administración que en lugar de gestionar la caja de ahorros con criterio técnico para precisamente porque las cajas de ahorros estaban precisamente para dar préstamos a gente que no cumplía con el perfil de riesgos que sí que se lo daba a un banco es decir para gente más necesitada para gente más necesitada por eso nacieron las cajas de ahorro pues precisamente aquellos que dicen que defienden a los más débiles como Pedro Sánchez que está en el consejo de administración de Caja Madrid consiguieron arruinarlas eso es lo que ha sido rescatado su gestión negligente la banca privada española a diferencia de Inglaterra de Alemania de Estados Unidos de Francia de Italia no fue rescatada en esos países sí fue rescatada incluyendo el Citi en Estados Unidos 100.000 millones en casca que le dio el gobierno americano y 20.000 más en avales para limpiar el balance en España los bancos privados no fueron rescatados fueron rescatados las cajas de ahorro porque estaban gestionadas por políticos entre ellos Pedro Sánchez que estaba en el consejo de administración de Caja Madrid entonces cuando van a meter sus manos sus sucias manos sus manos delincuentes y mentirosas en una empresa como Telefónica bueno hay que tener mucho cuidado porque evidentemente además los accionistas de Telefónica son fondos de inversión que no están para tonterías que esos se van y se van a la inversión esos inmediatamente salen pero a mí además hay un tema que me preocupa mucho y es que Telefónica controla las comunicaciones en España y este partido aliado de ETA de H. Bildu otra cosa no pero quiere el control absoluto recordemos que el jefe de Estado Mayor el general de Santiago y digo su apellido para que sus hijos puedan no estar nada contentos ni orgullosos de semejante general de la Guardia Civil jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil cuando el COVID que dijo que se estaba investigando las opiniones contrarias al gobierno en las redes sociales cuando fue la pandemia el jefe de Estado de la Guardia Civil general de Santiago lo vuelve a repetir para que sus hijos sientan vergüenza de su padre porque es para sentirla esta gente que realmente quiere meterse hasta en la opinión de lo que decimos hay que recordar que Jaime Mayor Oreja el otro día dio una conferencia en un colegio y le amenazaron al Partido Socialista quiso llevarlo al fiscal general del Estado por la charla que había dado es que estamos en riesgo de la libertad de expresión claro el Partido Popular desgraciadamente vuelve a traicionar con esto de que quiere ir a Europa es la traición de unos delincuentes que están en el gobierno y vuelvo a insistir E.H. Bildu con sentencia en firme del Supremo porque formaba parte de la estrategia de ETA es decir asesinatos secuestros extorsiones torturas esos son socios del Pedro Sánchez prófugos gente que ha dado un golpe de Estado eso son lo que tenemos ahora mismo al gobierno y desgraciadamente por la derecha tenemos al Partido Popular que acaba de decir que pide la mediación mediador internacional pero si esto es un Estado de derechos es que estamos en un golpe de Estado institucional estamos en una situación gravísima realmente gravísima El golpe ya se ha dado a ver Juan de Dios yo creo que el golpe ya se ha dado ya se ha asestado es decir lo que pasa que estamos ahora viendo cuáles son los movimientos que ha hecho hasta ahora y que es lo que estamos comentando día a día que por antes decía Luis que no nos dejamos de sorprender y ni nos vamos a dejar de sorprender durante un tiempo es decir el tiempo más o menos que entiende el que es necesario para movilizar todo lo que está y lo que ha hecho hasta la fecha son los cuatro años de la legislatura que esperemos que no cumpla pero es la realidad el problema está en que ahora cómo se va a desliar todo lo que está liando es decir acaba de socializar de alguna forma una empresa que ha sido buque insignia de nuestra economía como es Telefónica durante mucho tiempo y ante la posible amenaza que nos ha dicho o nos ha vendido o nos ha querido vender del fondo catarí o del fondo árabe bueno pues mire usted eso mismo hizo Venezuela lo mismo pasó es decir lo mismo pasó porque lo primero que hizo fue nacionalizar se nacionalizarán las mejores empresas de exportación de petróleo claro que es sustento y con qué lo hace con cargo a quien lo hace lo hace con cargo al fondo público un fondo público que está cada vez un gobierno hasta las trancas de deuda porque hasta las trancas estamos un gobierno que es caro no lo siguiente 22 22 o 20 y tantos ministerios que tiene bueno pues es que ni nuestros nietos van a poder ser capaces de poder compensar lo que estamos haciendo ahora mismo o lo que estamos viviendo ahora mismo y mi pregunta es cómo vamos a poder llegar a un momento que esto tenga un fin no sabemos cuál es es decir vamos hacia la caja hacia una zona oscura una zona oscura que jamás hemos recorrido y nadie de los que estamos ahora mismo ni pensadores ni filósofos ni políticos ahora mismo y ahora mismo en nuestra actualidad en la sociedad sabe descifrar qué hacia dónde vamos aunque sabemos muy claramente algunos que hemos leído hemos tenido ocasión de leer es decir hacia dónde podemos o qué orientación tiene pero y cómo se deslía todo esto que hasta que hemos llegado es decir llega un momento qué hacemos por eso precisamente con estas palabras de Fernando de Fernando Fanego exactamente en la misma en la misma idea he planteado yo las preguntas a nuestro economista Daniel Lacalle que parecía de cierta ingenuidad bueno y en estos cuatro años puede nacionalizar más empresas es que aquellas personas que vienen del futuro que vienen del futuro y del otro lado del charco es que nos están poniendo la hoja de ruta y yo con una cierta ingenuidad a Daniel Lacalle formulaba esta pregunta que no es ni más ni menos que la respuesta que me han dado en una hoja de ruta todas las personas que vienen del futuro hay un que no sé cómo se llama pero efectivamente es que en Twitter hay un venezolano que dice yo vengo del futuro y os voy a contar y efectivamente es que es lo que yo a varios venezolanos que estaban aquí bueno exiliados los he oído hace años pero hace años es decir están haciendo exactamente lo mismo que nos pasó en Venezuela cuidado porque nos están haciendo exactamente lo mismo y es que lo vemos van a controlar las comunicaciones van a controlar la economía para repartirse porque al final en toda dictadura todas las dictaduras comunistas que es líder Pedro Sánchez del Partido Socialista junto con ETA y Achevillu siempre hay dinero suficiente para una casta política que vive a base de que el resto del pueblo vive en pobreza pero nunca habremos visto a Bresniev a Mao Zedong a ninguno de estos a Chauchescu pasar necesidad al contrario todos tenían unas dachas espectaculares todos comían espectacularmente es decir para la casta para esa casta política de izquierdas en una dictadura siempre han vivido en el lujo siempre han vivido en el lujo y el pueblo siempre ha vivido en la miseria y la evolución ha sido siempre pasar romper la clase media convertirlas en pobres de manera que necesites para subsistir necesites de la dádiva de la limosna que te des a casta política que vive en el lujo esa es la izquierda esa es la izquierda ¿Dónde tiene la familia de Castro el dinero si no es en Norteamérica? ¿Dónde tiene la gente lo digo la florinata del gobierno cubano donde tiene militares y de la familia sobre todo de Castro está todo en Estados Unidos no está en Cuba en Estados Unidos es que para más INRI no se lo han llevado a otros países igual que han hecho en Venezuela en Venezuela los cuatro han despilfarrado absolutamente todo un país tan rico como es en naturaleza que como es Venezuela que tiene crudo tiene materias primas para por doquier bueno pues lo primero que fue es poliar es poliar lógicamente la poquita economía a lo mejor que podía tener en ese momento cuando llegó Chávez pero ¿quiénes eran los asesores de Chávez? si no era Podemos si no era en Argentina quienes sacaban los dólares si no eran los perroflautas que son los que dijeron además han sido los asesores en Bolivia Perú que son todos Monedero el señor Monedero y el señor Jorge Bestringe que todos ellos son de la estrategia del golpe de Estado desde las instituciones es decir ahora los golpes de Estado no son violentos no son con los carros en la calle es toma la institución retuerce la institución y a través de la mentira que la institución confirme la mentira no la verdad no la justicia porque yo controlo esa institución porque soy el que le da el poder a Conde Pumpido o a quien sea para que diga mira yo soy presidente del Tribunal Constitucional yo soy el fiscal general de Estado estén engreídos y además evidentemente entran en el lujo porque esta gente busca el lujo aunque dicen que defienden al trabajador que defienden al débil es mentira ellos viven en el lujo y viven para el lujo de espoliar a la gente pero es así el ejemplo lo hemos tenido ahora recientemente bueno hacerle a ti antepoco es decir que este señor que es tan hábil el señor de la Moncloa que yo ni le quiero nombrar con todo lo que ha tenido alrededor y además que han sido necesarios para que él pudiera gobernar como es Podemos es decir al al alcoletas bueno lo primero que hizo fue salir de Vallecas y irse a vivir a un chalet de un millón y medio de euros o un millón y pico es decir pero ya le tenía claro cuando ya él de propia mano había dicho manifestado que lógicamente iba a seguir viviendo en el núcleo familiar donde había estado o en el barrio donde había criado eso es mentira eso es una mentira tan podrida pero que es que tenemos la mala suerte de vivir en un país precioso pero que todo cuela que aquí todo cuela todo vale todo vale a la gente toda esta gente que han estado engañando que han estado mintiendo el único que realmente ha sabido sobreponerse y que es digno de estudio es digno de estudio el señor Sánchez como ha sabido y ha podido hasta la fecha quitarse todo lo que le ha molestado cuando no lo ha necesitado pero es un tipo que da miedo vamos a Cataluña les vamos a contar algunas noticias que les van a llamar poderosamente la atención pero vamos a comenzar por una de ellas que además Fernando muchas veces nos hemos hecho eco de más o menos de esta noticia en la huella del crimen que ya saben es el programa que emite Distrito Televisión una crónica negra actualizada día a día y siempre reflexionamos sobre el contenido de esta noticia la víctima del robo de un teléfono móvil en Barcelona dice la Generalitat me presionó para que no denunciara a los ladrones porque son marroquíes no sé si esto ha quedado claro hasta yo estoy sorprendida y mira que manejo información diariamente sobre delitos y sobre sucesos y además lo denunciamos desde el programa oiga estamos hasta el gorro ya de no saber el origen la nacionalidad de los delincuentes tiene nada que ver con el racismo nada Erick Encinas muy buenas noches muy buenas noches María José nos lo explicas porque esto no se entiende no es una auténtica barbaridad yo creo que entra dentro de la línea que ha tenido el gobierno de la Generalidad de Cataluña de ocultar sobre todo esos delincuentes reincidentes y en este caso marroquíes lo hemos visto ya en otras ocasiones y esta vez en este último caso que relatas de una víctima a la que le robaron el móvil en una calle que además es céntrica porque ha aumentado la delincuencia en toda la ciudad en toda Barcelona ya no hay ningún barrio que se salve del aumento de los delitos y en ese caso la policía actuó rápidamente porque los tenía vigilados porque eran unos delincuentes que en pocos días ya habían delinquido es decir la policía actuó por eso rápido recuperó el móvil pero claro que luego se encuentra la víctima es lo que estáis diciendo que por un lado la policía muy bien los mozos de escuadra no actuaron muy bien le recuperaron el móvil pero cuando la víctima pone la denuncia y evidentemente se la admiten se encuentra que la administración la generalidad de Cataluña intenta proteger a los delincuentes incluso le ofrece un desayuno con los mismos delincuentes reincidentes para hacer una especie de acuerdo amistoso que no vaya más en la denuncia porque se trata de menores marroquíes que ya tenían una historia de delictivo en España y además de eso para que quede en nada y llama por eso mucho la atención que ya no solo es que la generalidad quiera ocultar la nacionalidad de delincuentes como han hecho otras instituciones sino es que además intenta que no se lleven a cabo denuncias de la ciudadanía cuando se producen crímenes o actos delictivos que sobre todo lo que ha aumentado son los robos y las peleas por parte de ese tipo de colectivos y entonces esto está ocurriendo quiero decir esto es evidente y preocupa mucho a las autoridades también yo que hablo también con policías preocupa mucho el hecho de los delincuentes reincidentes de hecho se está hablando estas semanas también de las declaraciones que ha hecho la generalidad de Cataluña que en ningún momento se plantea de promover la expulsión de los delincuentes reincidentes como si que piden otros partidos de hecho ya he oído hablar se ha oído hablar incluso al propio Puigdemont al propio partido de Junts que ya está hablando de reconociendo de que en Cataluña hay un problema muy serio con los delincuentes reincidentes y no es racismo ni querer ni querer tampoco ocultar las de querer hacer sacar las nacionalidades por un tema de racismo no no es que es información y es lo que está es lo que está pasando efectivamente Eric Encinas es información es absoluta información y estamos hartos y que las manejamos con frecuencia y numerosos sucesos en España estamos hartos hartos de esta situación y que efectivamente se esté prohibiendo porque ahora tengo otra noticia para compartir con los telespectadores y con nuestros contertulios también de Tomapan y Moja o sea yo al final cuando veo un suceso y leo español de 34 años dice vale o sea si es español lo contamos pero si es de otra nacionalidad no esto esto es brutal claro y además que que además no ayuda realmente a los inmigrantes porque perjudica esta inmigración que no se integra y que delinque perjudica a los inmigrantes que sí que vienen y trabajan que son muchos y que apostamos y con los brazos y con los brazos abiertos y con todo el amor ahora el delincuente a su país efectivamente aquí que vengan porque con los brazos abiertos porque además es necesario con los brazos abiertos y los primeros que están en contra de esta gentuza que cuando las autoridades no dan sus lugares de origen sus países de origen son sus propios compatriotas personas que vienen aquí a trabajar decentemente que se rompen el lomo a trabajar mientras que ven muchos compatriotas suyos delincuentes que tendrían que estar deportados en 0,0 Erick Encinas muchísimas gracias un fuerte abrazo y que tengas una muy feliz navidad igualmente buenas fiestas que estamos ya a 48 horas del día de Nochebuena de la noche de Nochebuena noche hermosísima y muy familiar gracias bueno tremendo parece ser que en este caso incluso a la víctima le hablan de falta de humanidad pero esperaros que os voy a voy a echar más leña al fuego tenéis esta noticia pero os pongo otra también del mismo lugar de Cataluña denuncian que la Generalitat de Cataluña oculta la nacionalidad de los violadores detenidos esto es contradictorio con la propia opinión de la Generalitat que cuando surgió cuando se hizo público el informe PISA lo primero que dijeron es que la culpa no tenían los inmigrantes que llegaban las aulas de las escuelas de los catalanes y que por eso habían bajado los rendimientos escolares es una contradicción yo creo que hay que ser muy respetuoso con las procedencias y con los inmigrantes hay grandes volúmenes de inmigrantes inmigrantes que llegan a España para cuidar a nuestros mayores por ejemplo todas las latinas que cuidan a nuestros abuelitos a nuestros padres a nuestras personas mayores incluso a los niños exactamente hay gente que viene a trabajar y que está ocupando un espacio que han dejado por completo a los españoles que son los trabajos más manuales los oficios que son absolutamente imprescindibles de fontanero de electricista de constructor de no sé qué que están ocupando en gran medida la gente que viene fuera pero aquellos que vienen o que desafortunadamente delinquen y delinquen de una manera porque que te roben un móvil es una 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 barbaridad bueno un trastorno pero que te violen eso sí que es una canallada es decir que entonces quiero decir que seamos muy cuidadosos y que a individuos de esta calaña primeramente a la cárcel y después deportados después a sus países permítanme que por favor dé unos cuantos datos para que nuestros contertulios nuestros invitados sigan opinando y sigan analizando miren ustedes Joan Ignasi Elena que es el conseller de interior de la Generalitat de Cataluña es de Esquerra Republicana es el tipo que se niega a publicar la nacionalidad de los detenidos entre 2017 y 2022 que no son pocos años por delitos de agresión sexual entre los que destacan los relativos a la agresión sexual con penetración es decir violación lo digo para que no quede la más mínima duda bueno pues resulta que el grupo parlamentario de Vox ha solicitado obtener esta información a través del del parlamento naturalmente bueno pues llega este tipo el conseller de interior y dice que no es relevante que esto no está vinculado con el hecho delictivo miren les voy a dar tres datos nada más y podría dar más en cuanto a la edad de violadores agresión sexual con penetración vuelvo a decirlo para que no queda ninguna duda violación individuos de 14 y 18 años que algunos han sido detenidos más de 10 veces llama la atención que uno de los detenidos por agresión sexual ha sido encarcelado hasta 22 ocasiones distintas mire usted un sello de interior de la generalidad no sé qué pensaría si este delito tuviera lugar en su casa con alguno de estos individuos que han estado encarcelados 22 veces así que supongo que han violado y se han llevado la vida de una persona por delante ¿verdad? porque yo no sé si usted tiene la más mínima idea de lo que significa que esta gentuza que estos delincuentes que estos miserables que es una lástima que sigan respirando cometan una violación a una mujer y nos acordáis nos acordáis de que hace unos meses bueno hace unos meses yo creo que hace un año una cosa así se trataba de ocultar a la gente que estaba en Barcelona sobre todo ¿no? que los domiciliaban en determinadas casas que no existían es decir tenían como si dijéramos el padrón falso de gente que estaba de forma ilegal claro ¿a cambio de qué? a cambio de un voto de voto es decir que particularmente es decir este tipo de de tropelías o sea este arte del filipusteros no deja de ser de piratas es decir lo que hacían es como si dijéramos a una persona que no tenía lógicamente la documentación legal para poder para poder residir en nuestro país la designaban un padrón es decir un determinado domicilio que a lo mejor no residía nadie o no había nadie con tal de hecho de que luego en el censo apareciese como que residía ahí un voto es decir aparte de tener no deja de ser una añapa más una trampa más para conseguir un fin y sobre todo en relación con lo que le está diciendo María José sobre el tema de ocultar la identidad de los delincuentes yo solo voy a poner de muestra un botón es decir acordaros en la preguerra civil en España lo primero que hizo el Frente Popular fue sacar a todos los presos de las cárceles directamente los excárcelo ¿por qué? ¿para qué? Curioso ¿verdad? Curioso El delincuente bueno como en la Alemania no o sea gente que psicópatas gente que pues les das el cargo y evidentemente lo ejercen con la brutalidad absoluta pero yo aquí lo que veo es que no es un tema de ideología derecha de izquierdas es un tema de mire lo que hay que proteger es al hombre justo y hay que protegerlo de la persona que delinque y yo evidentemente lo que tengo que estar viendo como poder público es ver las causas por las que se producen los delitos para intentar evitar las causas es decir al que lo comete a la cárcel y si es un delito grave tiene que estar el suficientemente tiempo en la cárcel como para que no vuelva a ser jamás amenaza para nadie pero tengo que evitar las causas claro si resulta que las causas aparentemente lo que estamos viendo es que vienen muchos inmigrantes que no vienen con trabajo que no vienen tampoco con una formación ética moral en fin que les impida el cometer los delitos pues hombre evidentemente eso habrá que cortarlo y entonces lo que habrá es que la inmigración les tenga que garantizar o pueda garantizar que aquí el cupo está en función de que puedan encontrar un trabajo yo estaba trabajando en Estados Unidos a mí lo que me pedían era el contrato de trabajo y el currículum para ver si efectivamente podía hacer el trabajo que me decían o no y lo investigaban a mí me miraban mis antecedentes penales para poder trabajar en Estados Unidos entonces eso porque no se hace aquí no es un tema de ideología de derechas de izquierdas no no es un tema de sentido común de seguridad de que tengo de que los poderes públicos lo que tienen que velar es por el bien común de absolutamente toda la población voten lo que voten pero desgraciadamente habrá algún interés oculto y puede ser no tan oculto como estabas diciendo que hay temas a lo mejor de votos o determinados temas en los que se quiere quitar una cultura que realmente es la que te permite la base de la democracia o sea al final Toqueville lo decía o sea si tú anulas al final la moral cristiana pues no hay democracia no hay democracia es decir tiene que haber una autorregulación personal porque uno está convencido que hay determinadas cosas que uno no puede hacer que están mal sin que haga falta que me lo diga una ley un policía es que no lo voy a hacer no le voy a quitar el dinero a una persona ese dinero no es mío no lo voy a matar no la voy a violar no la voy a insultar no la voy a agredir no la voy a ¿por qué? pues porque hay una autorregulación personal porque hay unos principios hay unos valores cuando tú culturalmente todos esos principios todos esos valores los denigras los expulsas incluso los persigues como está sucediendo ya en España pues evidentemente la base de la democracia la base del respeto la base del respeto que es lo que te permite el diálogo con ideas diferentes pero tienes una base de respeto la anulas entonces ¿cuál es el único camino? la dictadura que es a lo que vamos o la democracia popular tipo Corea del Norte que también es una posibilidad con respecto a los inmigrantes y al escándalo que produce que la Generalidad de Cataluña no pida o no dé mejor dicho datos sobre la procedencia de los inmigrantes a mí lo que más escándalo me produce perdóname María José no es eso sino que haya un individuo que haya sido detenido 20 veces de la calle 20 veces de la calle o sea un individuo que haya agredido ni violado ni no violado agredido a una viejecita para robarle que haya pegado a una señora para quitarle el billetero el móvil y esto te extraña Magán no me extraña no me indigna no no me indigna te lo digo porque a mí con respecto a la a la justicia en España no me extraña nada porque la justicia básicamente en España es bastante injusta en la medida que simplemente dilatando los procesos o sea que cuando tú juzgas a una persona o un caso 10 o 15 años después como puede ser el caso de los señores de la familia Puyol o de cualquier otro caso no pongo casos políticos sino cualquier caso de nuestra vida común y tal eso ya es injusto porque la justicia tiene que ser eficaz y rápida para intentar resarcir a la víctima y no y no y no torturarla más con el tiempo eso es lo más escandaloso que intenten evitar que nosotros conozcamos la procedencia de estos individuos a mí me produce me trastorna pero no me produce no me escandaliza como me escandaliza al otro y por último quiero decir vuelvo a repetir todo ese argumento algún argumentario que tú has dicho cualquiera que te estuviera oyendo de la gente del gobierno y de su entorno te estaría llamando que eres un facha facha son los policías facha son los jueces facha son los que piden la definición digamos un poco la identificación de esta gente bueno nos vamos a hacer un alto en el camino Luis Magán dice que bueno lo que decimos todos verdad que una justicia tan lenta como la española no es justicia cuantas veces verdad Fernando Fanego hemos hecho referencia pues nada tranquilos les voy a poner te voy a poner contento Luis nos vamos pero te doy el titular el colapso en la justicia por el abandono del ministro Bolaños retrasa los juicios hasta 2027 se lo voy a decir para que no se le olvida nadie el colapso en la justicia por el abandono del ministerio de Bolaños retrasa los juicios hasta 2027 esta es la España del trolero de Sánchez y nos vamos pero antes les doy un buen consejo especialmente pues para estos días porque estamos a 48 horas de la noche buena si tienen una reunión con familiares una reunión con amigos una reunión con la pareja una reunión pues que se yo pues con cualquiera y de pronto hay que beber con moderación eso sí pero a quien no le ha pasado hombre y de pronto pues una copilla de más y al día siguiente una resaca eterna terrible un malestar pues se acabó hay que beber con moderación pero si se le ha ido la mano staff detox recuerden que en exclusiva y en nature house llega staff detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que a usted le impiden disfrutar del bienestar así que téngalo muy en cuenta siempre pero hombre de manera muy especial para estas fiestas staff detox para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es volvemos enseguida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina c que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox si te gusta españa y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza alexandra dv presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandra dv punto com bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house punto es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética pues nueve eurodiputados están involucrados en el cattergate siguen trabajando en el parlamento europeo que como se les queda el cuerpo el parlamento europeo enfrenta actualmente uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la unión europea es el caso catargate varios políticos y sus socios están acusados de recibir dinero o regalos de catar de ahí el nombre de marras y otros gobiernos extranjeros para influir en la política y en los debates de la unión europea pero hasta ahora tres de los eurodiputados que han sido arrestados y acusados preliminarmente de corrupción blanqueo de dinero y participación en una organización criminal de aquí mis queridos amigos que siguen en en activo a ver no sé si les van a conocer ustedes pero les doy el nombre Eva Kayli Marc Tarabella y Andrea Cocholino nueve eurodiputados involucrados en el catargate siguen trabajando en el parlamento europeo ¿y de qué partido son? quienes niegan las actuaciones pues a ver déjame además de eso identificados seis eurodiputados en activo yo te recuerdo que los primeros que surgieron eran partidos socialistas pero un momentito que lo estoy buscando si no me equivoco no sé si era griego o italiano no me acuerdo griego del grupo europeo socialista eran los principales encausados los primeros luego yo no sé porque hubo tanta aquí figuras sobre todo grandes cantidades de dinero 250 mil euros para financiar campañas se menciona un eurodiputado recibió un reloj que un funcionario de la unión europea aceptó hasta 20 mil euros en efectivo bueno si podemos encontrar porque en esta noticia que me acaba de llegar no encuentro efectivamente el origen fue el partido socialista europeo varios de sus miembros y además gente muy reconocida yo creo que había incluso un implicado supuestamente implicado un miembro del partido socialista europeo español si no recuerdo ahora lo miraré pero en la los primeros el primer caso de identificación de este del Qatargate en la comisión europea en el parlamento europeo fue a consecuencia de la aparición de eso de sobornos para apoyar las tesis y apoyar también en su momento apoyaron o por lo menos no se metieron mucho con el mundial de fútbol que hubo en Qatar en el año hace ya dos años en el año en el año 20 no fue en el año en el año 20 en el año 20 21 y por eso no me extraña quiero decir que no me extraña que todavía sigan trabajando estos nuevos diputados como tú bien dices en el parlamento europeo en cualquier caso dentro de nada si no mal recuerdo en mayo son las elecciones al parlamento europeo nuestro voto también es importante en Europa nuestro voto no solamente es importante en nuestro pueblo en nuestra ciudad en nuestro país sino también es importante en Europa votemos con responsabilidad y conciencia o sea el hecho que presenta Montero Irene Montero la cajera la ex canjera tiene un futuro estupendo es decir que esperen que estoy reflexionando o sea que varios políticos y sus socios están acusados de recibir dinero o regalos de Qatar y de otros gobiernos extranjeros para influir en la política y en los debates de la Unión Europea es esto ¿no? es la misma Unión Europea perdón que nos va a tutelar es esta no hay más preguntas señoría por saberlo nada más es un ex eurodiputado socialista Pierre Panseri que por el nombre debe ser exactamente pues oriego o italiano el que llegó a un acuerdo con la justicia italiana y empezó a tirar a detalles con detalles de todos los personajes que estaba pero estaba la eurodiputada griega Eva Kali estaba un montón de eurodiputados que sorprendentemente Eva Kali griega Mark Tarabella y Andrea Cocholino exacto quiero decir que todos de tendencia socialista o cercanos al grupo parlamentario socialista esto estamos hablando del año de hace dos años ya aproximadamente y muchos de ellos bueno probablemente como tú bien dices seguirán trabajando porque no se les no se les quito bueno lo lees tú quiere decir que no le quitaron el acta de parlamentario europeo siguen trabajando en el parlamento europeo el mismo parlamento europeo la misma unión europea que a nosotros que un día fuimos invencibles pretenden tutelarnos la misma unión europea es decir gente que acepta dinero regalos y sobornos de Qatar y de otros gobiernos que podemos imaginarnos para influir vuelvo a repetir en la política y en los debates de la unión europea esos que son los garantes de la democracia de nuestro país que tienen que intervenir en nuestras negociaciones y son los que nos van a pasar la elección virgen del amor hermoso hay algunos eurodiputados que estuvo también en prisión este italiano que acabo de mencionar estuvo en prisión durante una temporada y por eso llega un pacto con los jueces belgas para tirar de la manta y tal pero fue un escándalo muy identificado con el tema con el tema digo con el grupo parlamentario socialista pero bueno además esto yo creo que también hay que poner un contexto un poco con todo lo que en la presidencia de la unión europea Pedro Sánchez ha hecho en el que recibe también los beneplácitos del grupo terrorista jamás es decir un poco toda esa esfera geoestratégica en la que de alguna manera pues Rusia con los países con Irán con Qatar con todos estos países musulmanes y islámicos están intentando hacer también una pinza que están queriendo romper el peso que Europa tiene pues ahí también está es decir aquí no es no es solamente un tema probablemente de corrupción económica que evidentemente la hay sino que evidentemente Qatar tiene unas decisiones políticas que son las que quiere una influencia política que es la que quiere llevar a Europa y que probablemente no están a favor de los intereses de la civilización europea porque aquí al final lo que está en debate es cuál es la concepción de la persona cuál es la dignidad de la persona entonces todos los derechos la libertad de expresión la libertad de movimiento la libertad la propiedad todo eso es lo que está en juego todo eso es lo que el partido socialista junto con ETA y Achevilu con los golpistas están poniendo en solfa evidentemente eso se da en la civilización europea pero eso no se da en la civilización islámica integrista no se da coincide con la con la presidencia de España de la Unión Europea y la que ha liado la que ha liado parda este lo primero yéndose a entrevistarse con ETA yahu y a decir que pobrecito lo deja más es que clama al cielo de lo que estábamos comentando de que hombre lógicamente siempre va a haber ladrones en cualquier sociedad en cualquier estado siempre va a haber ladrones gente pues deleznable que va por lo menos a mentir o decir que representa a alguien o representa a cualquier ciudadano con ciudadano europeo pero pero es que también es que Don Erre o sea que Pedro Sánchez es el que bueno pero que si además Fernando esas ideas lamentable pero con quien gobierna Pedro Sánchez es que por eso te estoy diciendo es que todo es si nosotros viviéramos en Estados Unidos o viviéramos en cualquier otra sociedad incluso ya no son en el norte de Europa es decir veríamos esto es un norma esto es gilipollas esto es gilipollas de la mano de quien están pero vamos el gente de un grupo terrorista como Tegui está en la cárcel no hay otra palabras gruesas no he sido yo ha sido Fernando Fanego a ver si tengo que lavar yo las bocas con lejía me ha culpa Bruselas se lanza a combatir los delitos de odio pero oye vuelve a dejar fuera a los cristianos la comisión europea a través de Ursula von der Leyen sí la del poni saben ustedes y que por cierto han dado veda para la caza del lobo supongo que porque esta payasa de de la von der Leyen pues el lobo pues mordió a su poni que yo lo lamento enormemente bueno seguramente esto es una tontería por mi parte pero que es una payasa ella no hay ninguna duda bueno pues máximo responsable para la diplomacia europea un tal Josep Burrell de algo les va a sonar lanzan un llamamiento a la acción de todos los europeos para que se levanten contra el odio y defiendan la tolerancia y el respeto la situación de oriente medio preocupa a Bruselas por las consecuencias de la onda expansiva en Europa bien puedo continuar se habla de islamofobia de antisemitismo Europa está experimentando un aumento ahora bien de los delitos de odio hacia los cristianos aquí no se dice ni palabra ahora mismo pero ni palabra es la parte más lógicamente más débil es decir y claro porque ahora lo que tilda es de alguna forma salvaguardar el interés del que realmente no vive en la Unión Europea y no es de aquí es decir de los países que son saharianos o que vienen con otro tipo de religiones pero es lo que se ha pretendido eso es lo único que fomenta es lo que ha tenido que pasar que ahora incluso hasta Francia ha tenido que aprobar una ley recientemente para poder salvaguardar poner pie a todo lo que se le viene encima cuando son dos culturas completamente distintas la cristiana y la árabe es decir y es que ya no solo la sociedad sino simplemente el mero hecho de la religión y la costumbre entonces con lo cual a ver una cosa es el país receptor y una cosa es el país al que vas es decir donde tú resides lo primero guardar las costumbres y respetar lógicamente las personas que viven allí y eso vamos a ver aquí prima aquí lo primero es lo de los demás antes que lo nuestro y asesinar lo menos posible al grito a la grande la islamofobia quien más ha hecho por la islamofobia han sido los propios musulmanes el 11S los asesinatos de el Bataclan exactamente las matanzas de turistas en Egipto las matanzas de profesores en Francia el asesinato que recuerdo un asesinato de un si no me equivoco un sacristán o era un sacristán en una zona en una ciudad del pueblo perdón en una ciudad del sur de España todos ellos cometidos por un musulmanes es decir no podemos quedarnos hipertérritos ante las barbaridades que han cometido estos individuos a raíz de lo que ellos llamaron la respuesta de George Bush con el asesinato con las matanzas de más de 3.000 ciudadanos norteamericanos en el atentado de las Torres Gemelas quiero decir que se porten que sean ellos mismos los que denuncien a los islamistas que sean ellos mismos como en Gaza y así no ocurrirán las tremendas consecuencias que han tenido los que pongan a resguardo de la justicia los canallas que han cometido esos asesinatos que quiero recordar que las víctimas que han salido las rehenes que han sido liberadas ahora las mujeres que han sido liberadas ahora tienen shock postraumático a consecuencia de las violaciones múltiples que han sufrido durante su detención su secuestro entonces quiero decir de esas cosas que no vamos a quedar que vamos a tener que encima tener que entenderlas y postificarlas es que a mí o sea ¿por qué no se van las feministas a defender esos derechos? ¿por qué no se van esas feministas a defender los derechos a Irán o a Irak? ¿habéis escuchado al Ministerio de Igualdad decir ni media palabra sobre esto al PIN la PAM la PUM ya no está PAM ya no está bueno pero podría haberlo dicho a título privado pero bueno Ana Redondo tampoco ha dicho con temas más pequeños digamos un poco que la denuncia de este tipo de barbaridades en Irán matan a las mujeres es decir por quitarse el velo matan a las mujeres y cuelgan a los homosexuales y ahorcan a los homosexuales exacto y detienen a gente que se manifiesta por ese tipo de cosas y los ahorcan bueno vamos a cambiar de tercio venga vamos a echarnos unas risas les parece bien les traigo al pitoniso Gabriel Rufián sí al de Esquerra Republicana porque el tío super serio hizo un vaticinio hizo de pitoniso y dijo que bueno que la monarquía se va al garete pero calla calla que desaparecerá antes de finalizar 2023 veremos el fin de la monarquía yo creo que que se verá tarde o temprano el fin de la monarquía creo que no va de Juan Carlos todo el mundo lo sabe creo que tanto Felipe como otros miembros de la Casa Real como decía Corina que los conoce bien pues estaban a sabiendas de lo que pasaba que es una empresa más que una familia y estoy absolutamente convencido que igual que hace tres años nos dicen que estaría pasando todo esto que estaríamos hablando de todo esto de aquí a tres años seguramente estaríamos en otra situación hace tres años de este vaticinio a mi es que lo que me queda clarísimo es que no es un vaticinio es que es su proyecto es decir no es que ellos lean el futuro sino que eso está en su programa electoral en su programa político entonces es lo que van a proponer a eso vamos Lucio Muñoz muy buenas noches buenas noches María José feliz navidad para todos feliz navidad para ti para toda tu familia bueno qué te parece el pitoniso Rufián bueno este señor no tendría ningún tipo de cabida mediática y su partido tampoco tendría ninguna influencia si no fuera por Zapatero que diseñó pues una estrategia política conjunta y pues conjuntando los intereses del PSOE con los del independentismo catalán y también vasco por tanto y esa estrategia política la ha plasmado a la práctica Pedro Sánchez por tanto sin Pedro Sánchez y sin Zapatero ni su partido ni este señor tendrían ningún tipo de representación ni de ningún tipo de influencia en cuanto a a los vaticinios pues responde que hizo este señor hace tres años responden a una declaración institucional un manifiesto independentista que lo fecho en 2020 creo que fue en 2020 y lo firmaron todos los partidos independentistas de España es decir el vasco Bildu RC no sé si lo lo firmó Jun creo que no creo que solo RC y también el BNGA en esta en esta declaración institucional este manifiesto independentista lo que plasmó es un rechazo total a la monarquía la la identificaron con el franquismo o el posfranquismo la calificaron como heredera del franquismo y como una institución obsoleta que cercionaba los derechos de los catalanes en este caso del pueblo catalán y representaba evidentemente la unidad de España por tanto estos señores este señor y todos los que integran el partido de izquierda en este caso pues no esconden para nada que su objetivo uno de ellos la independencia de Cataluña por supuesto pero uno de sus objetivos es que va ligada a la independencia de Cataluña es la abolición de la monarquía por tanto más que pitonizo es un señor que tiene un proyecto en mente tanto él como su partido y lo demuestra pues en este caso a través de este manifiesto independentista si nos fijamos en el día de ayer María José en la reunión de Pedro Sánchez con Pere Aragonés pues supuestamente o presuntamente todos sabemos que hablaron del referéndum del referéndum de Cataluña que está encima de la mesa y que por supuesto está unido a la abolición de la monarquía y todas estas medidas que Sánchez va a conceder porque se va a conceder todas no tenemos más que comprobar la reverencia que le hizo ayer a la bandera catalana a modo de pleitesía se inclinó absolutamente ante esta bandera catalana y esto demuestra simbólicamente es un símbolo que demuestra evidentemente que le va a conceder todas las medidas por ejemplo pues la amnistía el ingreso mínimo vital la gestión de cercanías los tributos la veuda catalana además de asaltar el Consejo General de la Justicia si lo pueden asaltar como ya asaltaron el Tribunal Constitucional el objetivo pues entre otros abolir la monarquía y si me permites María José la tradicional estrategia de RC en la etapa democrática ha sido pues desacreditar siempre a la monarquía nunca han acudido a las a las citas con el rey no tenemos más que comprobar la reciente la reciente ronda de contactos del partido que se tenían que reunir con el rey tras las elecciones generales 23 de julio no acudieron tampoco acudieron a reunirse con el rey tras las elecciones generales de 2015 y 2016 y sobre todo le declararon la guerra al rey al monarca Felipe VI a su majestad tras tras el discurso de Felipe Felipe VI el día 3 de 2017 donde hizo una defensa total de la nación española dos días después del golpe de estado del 1 de octubre y ya termino María José citando pues algunas etapas de la historia de este partido por ejemplo en 1931 dieron un golpe de estado declararon la independencia de Cataluña el líder de izquierda en esa época que era Macías en 1934 dieron otro golpe de estado esta vez contra la contra la república contra la segunda república lo dio con París con París con París en este caso el presidente del gobierno de la segunda república Leroux envió al ejército y salieron todos los independentistas corriendo de hecho el presidente de la segunda de la segunda república Alzaña pues se publicó contra el independentismo catalán en 1978 ERC no votó la constitución española y por último recordemos en 2004 en 2004 la reunión en Perpiñán de Carol Rovira que era el líder de ERC en este año en esta etapa que se reunió con la cúpula de ETA en Perpiñán para pactar una tregua en relación a no asesinatos solamente en la región de Cataluña es decir la tregua para prevenir su región una cosa absolutamente vergonzosa que buen repaso Lucio Muñoz que buena crónica un saludo que tengas una magnífica Navidad y una magnífica Nochebuena que estamos casi ya a los pies un abrazo repito repito mi felicitación feliz Navidad para todos un abrazo gracias a ti gracias buenas noches pues así están las cosas estamos en los últimos minutos ya del programa ya nos están encendiendo lucecitas a todos con la Navidad bueno tremendo la verdad que la crónica de Lucio tremendamente interesante para ver efectivamente cuál ha sido el recorrido cultural y es que quien no conoce su historia lamentablemente está obligado a repetir la verdad bueno quería comentaros leía la razón y la verdad es que me ha hervido la sangre porque tiene mucho que ver con una compañera con una colaboradora nuestra que es Almudena Negro que es alcaldesa de Torre Lodones que además colabora en este programa desde hace muchísimo tiempo y leo la alcaldesa de Torre Lodones Almudena Negro denuncia que en una concentración ilegal pidieron su dimisión por sufrir cáncer me ha parecido tan terrible o sea tan terrible al parecer uno de los participantes parece ser que llegaba a pedir la dimisión porque le obligaba a bajar el ritmo durante unas semanas para recibir radioterapia y dice que esa persona una persona que llevaba días enviando al consistorio escritos que contenían insultos y hasta presuntas amenazas o coacciones dice pues si no puede recibirnos estos días por el cáncer que dimita y pase el siguiente bueno parece es de una vileza en primer lugar en primer lugar soy muy de refranes que escupe al cielo tiene muchas posibilidades de que le caiga de encima y es de una vileza y es de una vergüenza lamentable aprovecho para decir que Almodena Negro periodista colaboradora de este programa y alcaldesa de Torre Lodones está exultante está fabulosa y está de maravilla recuperó bueno que digo yo recuperándose si no ha dejado de trabajar si es que es un pedazo le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí por supuesto porque desde aquí aparte es amiga personal y la quiero con locura y sé que está haciendo una magnífica gestión en el alcalde en la alcaldía maravillosa que tanto necesitaba y tanto bien está haciendo por esos por esos conciudadanos y sobre todo que está fenomenal está exultante a pesar de estar recibiendo los tratamientos y además sigue con sus gestiones y sigue con sus cosas pero ojo ojo quien no conoce su historia está obligado a repetirla y quien escupió el cielo le puede caer encima señoras señores muy buenas noches muchísimas gracias por seguirnos les deseamos una muy feliz noche buena una gran navidad que disfrutéis muchísimo aquí Jesús Ángel Rojo la semana que viene por supuesto sea fiesta de guardar aquí como un clavo contándoles cómo va España y cómo va el mundo gracias señores por estar con nosotros disfruten y déjenme que les lleve a un paraíso por favor les llevo al corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes se encuentra el hotel Las Dunas desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta del fin de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Feliz Navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!